Guapiti Por W que sea un animal no es tarea muy sencilla es difícil encontrar Hay una especie de ciego que se llama Guapiti Guapiti también se escribe y es por eso que esta aquí Guapiti 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 Si yo fuera un Guapiti bien guapita que sería Tendría cuernos y todo y a mi que me gustaría Andar suelto por el campo subir y bajar montañas Beber agua de los ríos comer hierbas y castañas Guapiti 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 Guapiti